Vale, se ha congelado todo ¡Da mucho miedo! ¡Oh! 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 ¿Qué son? ¡Oh! 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 No está ya volviendo atrás, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¿Qué cuesta eh? Parecía fácil, pero no! Tenemos que empezar a aprender otra vez a dibujar. ¿Qué estás dibujando? Una calavera china He intentado con una calavera Pero me ha salido una calavera china A toda la mortilla ¿Se puede? Aquí atrás Si Si A que si Mola eh Bueno el mio es mejor En el video Bueno si en mi habitación pone mi nombre Ahí detrás pone mi nombre Si Si ¿Lol en serio y sale de la casa lila Y rosa Debería ser pintada de otro color Pero si yo no utilizaba lila Yo utilizaba el rojo, el rosa Y el negro Pero como había más rosa pintada en la casa Se escuchan voces Que susto Bueno los dos de rosa vestidos iguales Madre de dios Que cosa más sortera ¡Ay no me voy a asegurarnos! I mean ¿Y eso de que la señora ¿Ambro No a mí ¿Qué es eso? Si se ha llegado a la casa y no se puede ver ¿Qué es eso? Tienes que abrir la puerta Calm down, Harry What's going on? What are you doing? What are you looking for? Here is your phone I'm going to go down the stairs Or maybe not I can do it I can do it I don't know when he's locked It's all locked Eh What's going on? 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 Eh, shit, I don't have time I think it's going to be the intermediate Really? What's going on? What's going on? What's going on? Why are you turning? I wasn't there I want to sit in front I'm going to go down the stairs To get rid of the stairs To get rid of the stairs Why are you holding the crystal? Sandra! I'm just going to check where we are I want to get rid of the stairs Mother mia, I didn't have to be able to get rid of the stairs But no, it's going to get rid of the car Eh Civil Bennett To get rid of the car I can't get rid of the car I can't get rid of the car No, no, no No, no Mother mia, eh Cibarrillo, para que quiera yo cibarrillo Cibarrillo Es un rato Es un rato Mis pedes Ajo si no ¿Puedes salir? Primero levanto mía Eh Oh Ha costado pero he salido Es muy Es muy ortopédico, eh Esto de la Wii Ya no me acuerdo de jugar en la Wii Madre mía, pues no me podía haber dejado en otro sitio, ¿no? Oh my god ¿Por qué se ha salido el coche? ¿Por qué se ha salido el coche? Vamos a ver, ¿eh? Ahí el móvil, vamos a ver ¿Cómo era? Es al menos Vamos a ver Marca 5, 5, 5 6, 3, 0, 8 6, 3 0 No, 6, 3, 5, 8 ¿Y cómo se queda? ¿Y cómo se queda? ¿Nacos? 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 Harry, Harry Mason Ok ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Y el tío tonto Pues yo no me lo tengo con la punta Vale Eh Eso no he sido yo, eh Porque justo me había parado No queso en la silla Me he cagado con la punta que ha sido eso He sacado la ventana Si? Yo creo que hay el teléfono eh, porque estaba hablando con su madre Bueno Pero ya no se puede ir Que, que, que siniestro Usar que? Ah, una llave No ha cogido ningún patiquen ni nada eh Ahora? El patiquen es montaña Si En esto no me acuerdo, pero en los demás si ¿Vamos a la calle otra vez? Ah, espera, ya ve Ah, espera, ya ve Si 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 Gracias por ver el video.